si hola vamos a grabar un nuevo vídeo vale hola portos oye 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 portaros bien que vamos a grabar pescadito muy bien ven aquí chaval muy bien bueno amigos y amigas vamos a grabar un vídeo de perros y niños la segunda parte que me habéis pedido mucho y bueno empezamos empezamos san bernardo encima del niño toma el pobre perro no se da cuenta de nada los padres se ríen y el niño pues se ríe un poco no hay que tener cuidado papás y mamás es tener cuidado porque para el niño pues puede ser también una impronta negativa no aunque también este niño del san bernardo pues va a aprender que no es muy conveniente subirse encima de su perro vamos a ver este tercer perro que es un boxer una perra boxer parece ser encima de un niño muy muy pequeño de meses si parece que la perra está jugando la perra está buscando la boca está jugando está moviendo el pulito está graciosa en un momento dado puede parecer que puede parecer que es muy divertido y la perra no se la ve depredadora esta perra porque le quiere chupar la boca el problema es que el perro pues se mueve muy rápido da cabezazos tiene garras se le puede hacer daño con la pata o sea que tengo cuidado de tener cuidado yo no permito que un bebé tan pequeño y un perro aparte esté encima de de esa manera encima de un bebé no porque al final los perros pues puede cambiar el chip y puede transformarse en una presa el niño en cuestión de segundos no pienso que confiamos demasiado por eso cuando aprendemos la psicología del perro como dios manda pues nos damos cuenta que hay cosas que no se deben hacer por muy bello por muy bonito que parezca es un niño que está en un tobogán el perro sube la garra de la del pie y le tira que decir los días no se pueden compartir empresas no no es que no ha pasado nada siempre lo justificamos los niños no se pueden convertir empresas ni más ni menos yo no permitiría automáticamente cuando veo estos a mis primeras reacciones que es bloquear y frenar automáticamente a al perro que está cogiendo al niño todo lo que sea agarrarnos y llevarnos claramente amigos y amigas pues no es muy conveniente venga seguimos bueno bueno a ver a ver seguimos seguimos pero quiero mostrar aquí son a mira sol solo saluda bueno ya sabéis que podéis ver el caso de la adopción de sol que hagan conmigo ya muchos años que haces ahí chavalería pimpinelo vente vente a grabar ay pero bueno apolo tío que ya no te cabe la cabeza por aquí apolo que quieres que tú no te puedes subir aquí que quieres a ver a ver chaval ya está que cara se la ha puesto y de cabeza hola nene que pasa ahí venga que estamos grabando vamos a ver perros y niños venga seguimos grabando que me enrollo ya estamos aquí venga apolo venga que ya no tienes dos meses chaval vamos a seguir con el vídeo me dejáis venga vamos siempre muy importante acordaros de acariciar a los perros aquí no hacerle así la cabeza así que se ponen nerviosos siempre por aquí venga tío vamos a grabar abajo seguimos que tenemos a pimpinelo venga vuelven aquí venga pimpinelo ah y tenemos un rottweiler y un niño muy pequeñito encima uy 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 qué señales este lo tenemos que desglosar bien porque aquí hay señales de peligro muy muy bestias muy evidentes vamos a volver a ver los pimpinelo dejarme grabar chavales venga saluda a la gente suscribiros al canal de barca money academy y dale al like compartir oye vale ya tíos al final no me dejan venga venga vamos seriedad seriedad que estamos desglosando este este rottweiler este si le veo señales de boca cerrada como le mira hacia su derecha serio está entre depredando entre diciendo no me incordies no te pongas encima de mí que no me mola absolutamente nada la boca cerrada apretada se lame dos veces también este niño tan pequeño encima del rottweiler pues claro él está avasallando su espacio no por eso no es muy recomendable cuando vemos que el perro está tenso con la pupila abierta se lave dos veces al perro está totalmente incómodo en cualquier momento podría morderle no porque sea un rottweiler sino porque a este perro no le hace ninguna gracia que el niño le monte encima papás y mamás por favor vamos a aprender la psicología del perro que se llama es una preciosidad para evitar desgracias y luego la culpa se la lleva el perro la culpa siempre es de los adultos bueno y ahora tenemos un padre no sé que no madre no entiendo un wells corgi wells corgi no entiendo nada porque le está acercando al perro para que le huela y el wells corgi está súper tenso girando la cabeza derecha e izquierda con la boca cerrada todas las señales de boca cerrada apretada las orejas hacia atrás el perro está totalmente incómodo y el padre insiste o sea no lo puedo entender el perro hace a mago de olerle al niño pero está bajando la cabeza el perro se encuentra súper incómodo este wells corgi y el padre insiste en enseñárselo de verdad cuando veo estos casos de niños tan pequeñitos como si fuera walt disney y que los padres insisten para que el perro se haga miedo del humano del bebé es que así no es es que así no va esto por eso hay que saber cómo primero hay que saber entender todo el lenguaje corporal de los animales hay que saber la boca cerrada la pupila los ojos las orejas los hombros el cuerpo la cabeza abajo la cabeza más arriba hay un montón de señales que se pueden ver que el perro está incómodo como evita la mirada se está evitando el niño está evitando el niño entonces lo vuelvo a decir cuando hay ojos cuando hay ojos escoger en un perro dominante eso expresa depredación porque los ojos van ligados a analizar la presa analizar la presa y la nariz con el perro huele huele el ambiente esa oreja para atrás está curioseando y le interesa ese olor a que se asocia si tiene algún recuerdo de su pasado o ha comido o cualquier cosa que le pase al perro por la cabeza pero insistimos narices curiosidad y relajación y ojos y también orejas van más ligados a la depredación y agarrar y acoger porque cuando el perro mira según lo que esté pasando aumenta el instinto de la percepción de todo lo que se mueve y de la presa ya tenéis que entender que los perros son depredadores y que ellos pues todo lo que se mueven se transforma en presa en cogerlo un poco de cabeza por dios de mi vida bueno y ahora tenemos un perro negro con un bebé muy pequeño y aquí se da una opción el niño bueno 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 lo más súper rápido no a ver vamos a ver otra vez a ver lo tengo sin sonido voy a ver voy a ver que si el padre se ríe a ver mira 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 se ponen nerviosos oye no se ponen nerviosos hasta ellos hay visto en un segundo lo que se puede armar en un segundo se arma la marimorraine fijaros eh aquí en riguroso casi directo cuasi directo este vamos de los perros negros que el niño sale volando bueno que los padres son nuestros responsables quitaba al niño quitaba al perro y la cárcel al padre ay que susto subida de cortisol ahora vemos un malamud con un niño muy pequeño también que le toca la boca el niño curioso un bebé muy pequeño 10 meses este este me mola el del malamute me mola el malamute me gusta a ver vamos a verlo otra vez el malamute me mola el malamute tiene las orejas medio plegadas el malamute me mola el malamute está muy ese no veo ningún tipo de peligro está con la boca jadeante está contenta de estar con el niño aparte siendo como protector puede ser una emana a lo mejor lo veo no veo peligro está jadeando está tranquila la perra el niño está curioso le mete la mano un poco la boca pero la perra no resulta en ninguna amenaza ya que está como muy repanchingada como muy segura de sí misma entonces eso me da pie a pensar que la perra pues está incluso muy a gusto con el niño le está protegiendo no se siente se siente orgullosa de tener al niño al lado y de ver a ese cachorro humano a su disposición pero elegantemente o sea se la ve con la cabeza subida se la ve jadeante en el alasca malamute me gusta no veo ningún tipo de peligro bravo bravo bing dedito para arriba ya vamos terminando y veo un siberian husky con un bueno si es un chaval ya más adolescente no tengo el volumen no sé lo que pasa porque si no se vuelven locos le quiere está como protegiendo lo típico y bueno ahí no veo peligro siberian husky hay están ahí un poco como de juego no le quiere como quitar la edredongo y como que está como protegiendo el edredongo pero bueno ahí no veo peligro un niño muy pequeño casi recién nacido con otro boxer patas arriba los dos y bueno para finalizar no están los dos así patas arriba bien ahí hay buena conexión para concluir no bueno padres y madres no para papás y mamás y parejas no papás papás mamás mamás papás antimamas vamos a tomar un poco de humor todo la vida lo que está cayendo de verdad que hay que aprender la mente del perro nos arriesgamos demasiado me llama muchísima gente con perros que han mordido sus a sus hijos pequeños a bebés ya da igual si es labrador si es un perro de presas es un podenco es un mestizo hay que entender bien los genotipos del carácter y de verdad mejor consejo que os puedo que os puedo dar a todo el mundo es cuando tenemos un perro pues aprende lo que piensa verdad para no llevarnos luego disgustos y echar la culpa el perro como siempre los perros son depredadores son imprevisibles y hay que hay que leer su lenguaje que aparte es una preciosidad y nos puede aparte salvar de muchos disgustos una boca cerrada el jadeo la merced hocico la pupila abierta movimientos de cabeza la cabeza quieta las orejas para adelante depredación hay que entender que el jadeo las orejas para atrás el perro está tranquilo ahí el perro está a gusto como en el caso del malamute como ya os he dicho antes veo que esa perra está a gusto con el niño el niño está tranquilo está curioso el niño y la perra se la ve se la ve a gusto entonces por eso hay que saber pues todo el lenguaje corporal del animal que encima es una preciosidad para luego no llevarnos disgustos no sea esto no es walt disney muchos niños se convierten en empresa por culpa de no entender a los perros y aparte pues por crear una mala simbiosis entre perros y humanos bueno muchísimas gracias por volver el vídeo espero que os haya gustado haremos una tercera parte si si vemos que hay muchos likes y nada muchísimas gracias a todo el mundo está subiendo al canal poquito a poquito que compartirlo con nuestros amigos y nada muchísimas gracias a todos y si quieres a tu perro aprende lo que piensa no lo abandones nos vemos chao para tener aquí y ya como duerme apolo hola querido adiós chichi 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 si si estirate querido estirate bye bye mira rafika se ha encargado la caseta venga chao chao a a un 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 Gracias.